¡Mande! ¡Que se me puede llevar en una soda! ¿De la Coca o de la Pepsi? ¡Coca! ¿En botella o en lata? ¡Botella! ¿Frío o el tiempo? ¡Ah! ¿Sabes que mejor no la tenga agua? ¿En botella o en vaso? ¡Botella! ¿Frío o caliente? ¿En serio? ¿Mejor no te la chingada, José Manuel? ¡Solo me acompaña! ¡Está bien helado esto! ¿Por qué le hagas? Porque está bien helado ¡Ah, sí me gusta a mí! ¡Te gusta el olor! ¡Cáete los hicos! ¡Está semblando como perro envenenado! ¡Con vueltita, güey! ¡Dale vuelta! ¡Tú no, cabrón! ¡El mazo, güey! ¡Dale vuelta, el mazo! ¡Dale vuelta! ¡Miguel, déjale! ¿Cómo, güey? ¡Que le dé vuelta, güey! ¡Ah! ¡A la estaca! ¡No, güey! ¿Cómo te encuentras? Bien Mejor ¿Y tú? Si tú estás bien Yo estoy mejor ¡A ver fácil! ¡Ah!